Recientemente Manuel Andrés López Obrador, presidente de México, le otorgó asilo político al ahora expresidente de Bolivia, Evo Morales. Para el sociólogo Miguel España agrega que este país está en sus facultades. Esto se puede entender como una solidaridad de colegas, una solidaridad ideológica. AMLO en México entendemos que él es una persona pro-socialista, pro-izquierda. Entonces en ese sentido hay una solidaridad entre camaradas por la cuestión de la ideología política. Entonces en ese sentido es lógico. Pero también México tiene la facultad de asilar a personas que dicen que por una revuelta, como en el caso de México y el caso de Evo Morales, se siente en peligro su vida como perseguido político. Por ese otro lado también creo que está facultado México y tiene el derecho como país de asilar a las personas que piden auxilio a ese país. Si lo vemos desde el punto de vista estrictamente ideológico o político, obviamente que la gente se rasgaría las vestiduras porque México está haciendo eso, pero no está actuando mal o de mala fe. En principio se considera eso México porque digamos se lo permiten sus leyes y el tema de la ley internacional es de asilo político, así que no habría ningún problema. España dijo que la salida de Morales no le favorece al gobierno de Nicaragua ya que le restaría voto en la OEA. Entonces Nicaragua se vería cada vez más sola en el concierto internacional de los países que conformen la OEA. El segundo escenario es que Evo Morales pueda, él o a través de más que su partido político, pueda volver a asumir una candidatura y ganar. Y en este segundo escenario, un poco probable pero posible, es que las posiciones no solo de Bolivia, sino de Venezuela, Cuba y Nicaragua, el triángulo socialista, se verían fortalecidas de futuro. Noticias 12, Darlen Tellez.